El uso de la palabra, el diputado Alfredo Oscar Schiavoni. Gracias, Presidente. Mire, Presidente, en Misiones, a donde yo vivo, cuando tiene cuatro patas, mueve la cola y ladra, le decimos perro. Y esto es un impuesto, por más que lo quieran disfrazar de aporte o como lo quieran disfrazar. O sea que hay que zanjar la hipocresía de los términos, solamente para aclarar el punto. Y lo de solidario, la verdad, me llama muchísimo la atención cómo se ha hablado hoy en esta reunión de solidaridad cuando estamos frente a un gobierno que está despidiendo personal del PAMI, que está despidiendo personal de la dirección de migraciones, de la agricultura familiar y de muchos organismos por el único y exclusivo delito de no ser de la cámpora o de no adherir a las ideas del oficialismo. O sea que hablar de solidaridad en el medio de una pandemia y hablar de aporte solidario, la verdad es que no suena como muy creíble. Por otro lado, se habló de lo absurdo de algunos impuestos. Se hizo mucha referencia al impuesto al viento. Yo quiero contarles a los colegas que en mi provincia, en Misiones existe, y ya hace unos años, el impuesto a la lluvia, al agua de lluvia. Entonces, no es lo que necesita el país. No existe ningún tratado de economía, no existe experiencia en el mundo que indique que vamos a encontrar el camino de la recuperación económica, de la generación de empleo y de la generación de riqueza, aumentando o creando nuevos tributos en un país que lo que le sobran son tributos. En algunos casos de justicia, en otros casos de no tanta. Entonces, señor presidente, yo creo que hablar de impuestos en la Argentina hoy no es la solución. Sí estoy de acuerdo en que deberíamos discutir todos los tributos, pero justamente para ir en sentido contrario al que propone este. Y no se le puede volver a descubrir el agujero al mate. La inversión es lo que genera el movimiento económico. La tasa de inversión es lo que genera el movimiento económico, es lo que genera puestos de empleo, es lo que genera que esa mayor actividad económica le redunde al Estado en recaudar más. Pero no al revés, no es al revés. Entonces, muchachos, yo sé que algunos de los que participaron en la redacción de este impuesto tienen las capacidades, saben que las cosas no van por este lado, pero están atravesados de ideología y de oportunismo, lamentablemente. Y adjudicar que los que estamos en contra de este impuesto que atenta contra la inversión, que atenta, lógicamente, contra el empleo y, por consiguiente, contra el consumo, somos los defensores de los ricos. Pero ¿de qué rico voy a defender yo si no tengo un mango y los ricos bien se defienden solos? Es una cuestión de estricta justicia que no se atente contra la inversión en un país que lo que necesita, sobre todas las cosas, es inversión. Entonces, presidente, voy a utilizar la frase de un dirigente político que está en las antípodas de mi pensamiento, pero que ha graficado el porqué de este nuevo tributo, nuevo impuesto que hoy el oficialismo propone. Y lo dijo el señor Pitrola, este impuesto es el taparrabos del ajuste. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.